A fines del año 2020, supimos que el pueblo chango, declarado extinto más de nueve veces por el Estado y la Academia, había sido reconocido en el Congreso de Chile como la décima etnia originaria del país, luego de un proceso impulsado por las comunidades. Iniciamos la producción de un documental para encontrar a los changos en caletas y puertos del norte. En este viaje hemos encontrado y reencontrado a algunos artistas que se han inspirado en el pueblo que cada mañana surge de la niebla desde hace miles y miles de años. Estos artistas no son los únicos, también hemos visto artesanía, arte público, y sobre todo hemos encontrado una cultura viviente. Una tarea pendiente es el conocimiento y difusión del vasto legado de los ancestros changos, las complejas dinámicas que los vinculan a los otros pueblos originarios y los efectos de la colonización. Una parte importante de este legado se encuentra en riquísimos sitios arqueológicos, protegidos por la lejanía y las dificultades de acceso. Un valioso trabajo científico es realizado por profesionales e instituciones. Lo que viene es un fragmento de este trabajo documental. Me llamaron un día por teléfono desde Antofa Cine, que es un festival de cine que se realiza en Antofagasta cada año. Y me llamaron con la intención de que les pudiera presentar algunas propuestas para un galardón. Ellos querían que el galardón fuese un chango. Y justamente por ese rato había estado investigando bastante acerca de los changos por una exposición que teníamos en conjunto con un grupo, con un oxígeno. Así es que tenía a la mano algunos diseños. Y presenté unos cuantos de los cuales me queda esta figura, que era una de las propuestas. El chango, por lo general, su herramienta era el arpón con la que cazaban los peces. Y bueno, de todas las propuestas que llevé, finalmente a las personas de Antofa Cine les gustó más esta, que fue una propuesta más simple. Se la llevé en un plano, es decir, era como este dibujo. No sé si se ve bien ahí. Era algo así. Y recuerdo que la doblé ahí en frente de ellos y le di la forma, de modo que tuviera más profundidad la figura. Y les gustó. Y me dijeron, esa, dejemos esa. Estábamos recopilando información respecto de la cosmovisión andina. Hicimos una exposición en Calama, básicamente los pueblos Likanantay. Y para el año siguiente decidimos investigar también los pueblos costeros, la conexión que había entre ellos. Y de esa forma nos dedicamos también a investigar a los changos. Ahí hay algo, pasa algo extraño porque los changos, el nombre chango o camanchaco, son bien conocidos acá en la zona. Es decir, toda la gente sabe quiénes son los changos. De hecho, hay mucha gente que sin tener sangre chango, se siente muy apegado a sus costumbres porque eran los pueblos del mar, de las playas, de todo el litoral nortino. Entonces, todo aquel que le guste el mar y le guste la playa, se siente un chango. Yo he recibido con mucha alegría el reconocimiento de los changos a nivel nacional como pueblo originario. A pesar de que en realidad los changos sí están presentes en la memoria colectiva, creo que lo más importante y que tiene que ver con este reconocimiento es la reivindicación de los pueblos ancestrales, en este caso de los changos. Los changos no utilizaban muchas herramientas, los changos no utilizaban muchas vestiduras, eran simples, eran ellos. Entonces, de algún modo esta imagen creo yo que representa bastante bien, buscamos un perfil que calzara con el perfil de acá de la zona. Y en la elaboración, bueno, es como hacemos volumen de una figura plana. Creo que lo interesante de esta imagen es eso, es que es una figura plana, nace como una plancha metálica y luego gracias al diseño que tiene y a las curvas que se les va dando al forjarla en frío adquiere ya su volumen y su prestancia de galardón. Mi nombre es Maru Camus, soy artista plástica de la ciudad de Calama. Y bueno, este cuadro es parte de una colección, de una segunda parte de una exposición que se armó en Calama el año 2018 con el colectivo Oxígeno, del cual hablaba de la composición andina. En algún momento como agrupación sentimos la necesidad también de ampliarnos un poco más nuestros conocimientos y cómo podíamos representar a través de nuestras distintas expresiones artísticas, abarcar un poco más y decidimos también mencionar y hacer parte de esta composición a los camanchacos, los changos del norte. Y fue en eso que una de las representaciones que es esta, que yo preparé para esa colección, es como una primera parte en realidad, es un díptico. Bueno, tal igual quise representar el momento en que los licanantai se reconocen con los camanchacos en los intercambios comerciales. Entonces era un poco hacer como una dualidad entre ambas culturas, con sus distintas cromáticas, con sus distintos productos de intercambio. Y me pareció súper interesante la investigación, puesto que eran no solo distintos físicamente, sino que también dentro de su forma, de sus sociedades, tenían muchas diferencias. Yo creo que eso me llamó mucho la atención. Si bien los licanantai eran sociedades que empezaron rápidamente a comercializar, a avanzar en comunidades, en familias, puesto que el río de agua dulce le entregaba toda tal vez la riqueza que el agua salada de los camanchacos no les podía dar. De hecho los camanchacos no tenían agua para beber. Entonces eran como muchas diferencias los animales. Entonces en algún momento los licanantai avanzan a la costa y aparecen acá en el borde costero y claro, se encuentran dos mundos, el mundo del agua y el mundo de la tierra. Y por eso quise representarlo de esta forma, donde igual se ven las líneas del agua, la camanchaca que se evapora, las plumas que uno siempre ve tiradas en la costa, el amonite que es uno de los vestigios arqueológicos en los territorios del desierto, donde sí efectivamente está comprobado que hubo mar. Entonces, claro, la representación es esta, el intercambio, el dar, pero también conocer, conocer la otra parte que para ellos no existía. La figura que está abajo es una pictografía que está en el Medano, donde aún existen un reconocimiento arqueológico importante y donde cuenta también la historia de los camanchacos, lo mismo que estas figuras que aparecen acá, que son figuras muy repetitivas en pictografía, en petroglifo, incluso aparecen estas figuras en Chuchú, que se supone que es un sitio arqueológico donde hay distintas figuras de diferentes culturas y es súper interesante pensar que en algún punto del desierto también ellos se lograron unir y lograron formar estas señales. Para decirnos ahora en nuestros tiempos nosotros existimos y veníamos de diversos lugares y convergemos en el mismo punto territorial. Yo creo que es vital y muy importante el reconocimiento hoy en día de los pueblos originarios. Hasta hoy en Chile se reconocen solo cuatro lenguas, que es la lengua quechua, aymara, la lengua rapanui y el macudungún, que es la lengua mapuche. Y sin embargo, existen aún personas que han trabajado para recuperar otras lenguas. Por ejemplo, la lengua kunsa de los micanantainos está reconocida dentro de los registros, digamos, de los pueblos originarios. Y en el caso de los changos o camanchacos aún es más complejo porque no hay muchos descendientes. Entonces, claro, según lo que nos cuentan las señales de la arqueología, se puede presumir su forma de vida, sus historias, sus encuentros, su sociedad, su formación. Pero qué importante sería tener un registro histórico y por lo menos ahora hay un gran avance del hecho de que ya son reconocidos al fin como pueblo originario chinense. En el invierno de 2015 fui invitado por mi gran amigo y compañero de tantas luchas, Pedro Corrales Altura, que entonces estaba de concesionario del Casino Municipal de Mejillones. Me invitó a la ciudad y surgió la idea de pintar un mural. El tema, bueno, es muy amplio. Mejillones tiene una historia riquísima desde la prehistoria, ¿verdad?, hasta la época de Salitre y después posteriormente todo lo que tenía que ver con las luchas obreras. Demasiado amplio para demasiado poco espacio. En el Museo de Mejillones hay una momia de un hombre chango de unos 50 años que me dio la pauta para hacer el tema. Un tema inédito que es el mundo de los changos. Lo que yo sé de los changos es que estuvieron desde el sur del Perú hasta Cahuila, aquí en la zona central. Y que por lo menos en el norte convivieron con los uros pescadores. Los uros, pescadores y los changos habitan aquí en ciertos tipos prehistóricos. De los uros se sabe muy poco. Menos que los changos. Lo que sí se sabe es que son de Ticaca, de su origen, que construyeron balsas de Totora. El mismo modelo de Totora de balsas que después se plana en la costa, ¿verdad?, con cuero de lobo marino. Pictografías, ¿no es cierto?, que en tal tal se puede saber que este tipo de embarcaciones eran muy, muy antiguas. Bueno, los changos, su su alimento, su vestimenta, todo, sus viviendas, construían lobo marino. Con cuero de lobo, construían como unas carpas así, consumían la carne del lobo, el aceite del lobo, para que encendiera el fuego, su vestimenta. El pueblo chango ha sido recientemente reconocido como pueblo originario. muy poco se sabe de él y todo está en investigación. Ni siquiera hipótesis, solamente supuestos que pueden dar pie a hipótesis. De partida, el idioma es desconocido. Hay algunas hipótesis, pero tropiezan verdad con otras. ¿Por qué el pueblo chango? Precisamente por eso, por su desconocimiento. Por eso es interesante y por eso es tema de tema artístico también. Bueno, en cuanto a los, a las costumbres, ¿verdad? Solamente se sabe que existieron toda una cultura de mar que intercambiaron, sí, con las culturas andinas, con Tiahuanaco, después con los Aymara, con los Quellos, finalmente con los Incas. Por lo tanto, llegaron elementos hasta de la selva amazónica, llegaron a la costa y viceversa. Pero más allá, todo es hipótesis. El pueblo chango fue declarado extinto. Sin embargo, en la costa chilena todavía hay grupos que sobreviven con las mismas costumbres con las cuales vivieron miles de años atrás. y sus rasgos más faciales son diferentes al resto de los chilenos, a pesar de todas las mezclas que trajo todo este tiempo. Porque se mezclaron con todas estas ocupaciones posteriores, incluso españoles. entonces es como desenterrar un tesoro oculto. Y porque es parte de nuestra cultura que nos podemos desconocer. Y no es nuestra raíz como tantas otras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.